Se me está acabando ya el dinero Hoy me duele el bolsillo de invitarte Soy lo que se dice un pagafantas De verdad Aprendí de largo el sábado pasado Me gasté cien pavos ni me las tocado Otro día que te invite a las copas Tu puta madre Tú te lo has perdido Sabes que lo puedo hacer jodidamente bien Para echarte un polvo a traición Tal vez debí ponerme a aquel gondón Vas a ver mi gran y enorme fue Y entonces yo te diré que no Ya sé, te puede parecer demasiado Ya me estás hartando de tanto monear Me quieres solo para el ron pagar Seguiré mientras tú te dedicas A privar Esperanza, tengo de que bebas más Al menos borracha te dejas tocar Aunque fuiste a un colegio de monjas Te gusta igual Eso es universal Sabes que lo puedo hacer jodidamente bien Para echarte un polvo a traición Tal vez debí ponerme a aquel gondón Vas a ver mi gran y enorme fue Y entonces yo te diré que no Ya sé, te puede parecer demasiado De Aff contagio El Escolinente Su El ум E So Uuuu, sabes que lo puedo hacer jodidamente bien, ya sé que te diría yo que no Al final mis propias palabras me he tragado, y tú mi nabo Al final mis propias palabras me he tragado, y tú mi nabo